Estamos iniciando el día martes 14 en la Federación de Vázquez, a las 14 horas el sorteo de lo que sería Gran Jujuy, para todo lo que implica Palpalaz, San Salvador y Yala. El total de viviendas son 619 para la provincia, y vamos a continuar el 17 en San Pedro, luego en Palma Sola, después estaríamos en el 23 en Abrapampa y Puesto del Marqués, y el 24 en La Quiaca. Nos quedaría pendiente una fecha para Libertador, y con lo cual estaríamos completando este programa, que tiene, digamos, otras características diferentes a los programas normales de Nación, porque en este caso sería financiado por la provincia, y las certificaciones de obra serían pagadas inmediatamente, estén las certificaciones, con lo cual no habría demoras en los plazos de obra, que están previstos entre 12 y 16 meses. Las viviendas ya están terminadas, en el caso del Gran Jujuy, ¿dónde quedan? Bueno, lo que está terminado son viviendas que ya hemos sorteado años anteriores, que estamos entregando, justamente el lunes y martes tenemos entrega de 100 viviendas en Perico y 100 viviendas en Palpalaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!